Te juro, hoy creís que por qué no pago ni un peso en la casa, tengo que aguantar, aguantando tu estupidez, coroba dictadora estúpida, te va a meter un golpe ortopedico en esa columna culeada doblada que tenís, weón, deforme concha de tu madre, weón, déjame ver mi serie favorita, tranquilo, Dios santo, tanto te cuesta, weón, tanto te cuesta un minuto de paz, te pido, voy a correr en la computadora a la concha de la lora, weón, te juro, hoy creís que... Pero se puede ver series en, en, ¿cómo se dice? En Twitch.